hola hola bueno la receta que vamos a hacer hoy son unas deliciosas papas asadas en la freidora de aire para eso vamos a necesitar dos papas perejil fresco picado más o menos unos 20 gramos de mantequilla derretida sal pimienta y ajo en polvo bueno después de lavar muy bien las papas y secarlas vamos a empezar a pincharlas pueden hacerlo con la ayuda de un cuchillo o con cualquier otro objeto esto lo vamos a hacer para que el calor penetre mejor en la papa y asimismo los ingredientes que le vamos a poner pueden utilizar cualquier tipo de papa pero yo les recomiendo que utilicen esta papa amarilla porque es mucho más blanda a la hora de cocinar aparte de eso es bastante harinosa lo que la hace ideal para freír o para asar vamos a mezclar ahora los ingredientes entonces en un bowl donde tenemos el perejil le vamos a poner la mantequilla el ajo en polvo y la pimienta negra molida y la sal y todo esto lo vamos a revolver vamos a utilizar papel aluminio que sea resistente al calor colocamos la papa y empezamos a colocarle la mezcla de los ingredientes que hicimos envolvemos sellamos muy bien y repetimos el procedimiento con la siguiente papa o con cada una de las que vayan a hacer si van a hacer más de dos papas en los ingredientes también pueden usar aceite de oliva en caso tal de que no tenga mantequilla no quieran usar pueden ponerle aceite de oliva y le pueden poner las especies que ustedes prefieran nos vamos a la freidora de aire la cual ya precalente por cinco minutos a 200 grados y vamos a colocar nuestras papas o patatas ahí la precalentada es completamente opcional si quieren precalentar la freidora háganlo sino no pasa nada la vamos a dejar a 200 grados por 35 minutos pasado el tiempo vamos a hacer nuestra prueba de cocción para eso vamos a necesitar un palillo o ya sea un tenedor y lo vamos a introducir en el centro de la papa si éste entra con facilidad quiere decir que ya está completamente cocida para darles ese toque dorado las vamos a colocar otra vez en la cesta de esta forma las destapamos en la parte de arriba y las vamos a poner por otros cinco minutos yo les voy a poner queso por eso les hice ese corte en el centro les colocó un poquito de queso y lo dejo que se gratine por uno o dos minutos más ok este es el resultado final de estas papas asadas en freidora de aire muchas gracias por acompañarme hasta aquí en este vídeo no olviden suscribirse y prepárenlas en casa